y tratar de ayudar a que esta ciudad salga de la crisis derivada del problema de la recolección de basura. No tiene perdón de Dios, y lo digo así, mis queridos amigos, que se tome el problema de la bandura de la basura como una bandera política que termine esto afectando la ciudad, afectando sanitariamente a sus habitantes, destruyendo los avances que había tenido la ciudad. Le pido, por favor, a los tres niveles de gobierno que tengan piedad con los habitantes de Maracaibo y que se reúnan para girar una estrategia que permita atender en lo inmediato el problema de basura en nuestra ciudad. Evelín Atencio. Evelín Castro, perdón, le llamé Castro. No te escuchas, no te escuchas. A ver, no hay problema. Nos llamamos Evelín Atencio. Mire, vamos con información que tenemos en el portal del diario Versión Final. Donald Trump ya nombró a Tom Homan como zar de la frontera para la deportación de migrantes. Ampliamos esta nota. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su exdirector de control de inmigración, Tom Homan, que formó parte de su antigua administración, recordemos en el 2017 al 2021, será el nuevo zar de la frontera a partir del mes de enero. Se esperaba ampliamente que se le ofreciera a Homan un puesto relacionado con la frontera tras la promesa de Trump de lanzar la mayor operación de deportación en la historia del país de Norteamérica. Conozco a Tom Homan desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor que él para vigilar y controlar nuestras fronteras, agregó el presidente electo Donald Trump. Tom Homan estará a cargo de todas las exportaciones de extranjeros indocumentados. El presidente electo prometió también poner fin a programas de acogida a migrantes implementados en los últimos años por Washington y volver a instaurar la política de separación de familias en la frontera. Bueno, mis queridos amigos, tenemos al licenciado, se me fue el licenciado Finol. Vaya, se le cayó cuando lo iba a sacar al aire, se me cayó a su representante de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a esperar se pueda conectar nuevamente para ver si podemos compartir con ustedes el problema grave que están viviendo los maestros que son adscritos por un lado al Ministerio de Educación y por otro lado adscritos a la AVEC, o sea, que dan clases en fe y alegría. O creo que las escuelas arquidiocesanas también están adscritas al convenio AVEC, que es el convenio de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Esos salarios los paga todo el gobierno nacional. La AVEC se encarga de sus escuelas. Las escuelas no dependen del gobierno nacional. Ahora bien, el gobierno argumenta que los maestros están cabalgando horario y por eso les ha retirado el salario del Ministerio de Educación. Los maestros argumentan que ellos no están cabalgando horario en modo alguno, que ellos están cumpliendo en sus funciones, como siempre ha sido así, que cumplen funciones. Antes trabajaban para la nación y para el Estado. Ahora me estoy refiriendo a la nación y la AVEC. Así que bueno, estamos esperando que vuelva a comunicarse nuestro querido amigo para continuar o para darle inicio a la entrevista. María Jaurena Machado pide a la justicia internacional que actúe contra Maduro. Nunca hemos estado tan cerca. La líder opositora indicó, de esto lo trae versión final, que la transición del poder en Venezuela se dará el día que el costo de quedarse aferrado a la fuerza al poder sea más alto que el costo de exentarse a negociar. Machado instó a la justicia internacional a comenzar acciones para disuadir a aquellos que hoy están siendo presionados por los altos mandos para seguir persiguiendo, torturando a venezolanos. Además, llamó a la comunidad internacional a reconocer el mundo González como presidente electo. Esto lo hizo en un foro internacional realizado en la Ciudad de México, el foro América Libre 2024, donde recibió un reconocimiento. Por cierto, que hoy nos llega la información que el fiscal Karim Khan está siendo investigado por una especie de acoso sexual contra una trabajadora. Pudiera ser que el fiscal se quede sin. Sin funciones, tengan que instalar un nuevo fiscal y comience la nueva la rueda a girar sobre el caso venezolano. Así que estaremos esperando qué pasa con esto. Ya tenemos al licenciado Jaime Finol, pero no tenemos pantalla. Jaime, ya lo tenemos con nosotros. Jaime Finol, miembro de la Federación Venezolana de Maestros. Jaime, ¿me escucha usted? Perfectamente y claramente, mi amigo Juan Carlos Fernández. Bueno, quisiéramos saber qué es lo que pasa con los maestros que están adscritos al Ministerio de Educación y al AVEC. El gobierno dice que estaban cabalgando horario. Explíquenos usted. Para nada, para nada, porque ellos están trabajando en una escuela en el turno matutino y en el turno vespertino se van a otra escuela. Entonces, si ellos no pasan de 54 horas, ellas no están cabalgando ningún horario. Además, ellos están amparados por el artículo 148 de la Constitución Nacional, que claramente expresa que ningún funcionario público puede tener dos destinos públicos, a excepción, lo dice clara y tácitamente, a excepción de aquellos trabajadores destinados a la educación y a la salud. Lo dice claramente, pero además de eso, en el artículo 38 del Estatuto de la Función Pública, reza lo mismito, igualístico con las mismas letras, los mismos puntos y las mismas comas. Y entonces, solamente los funcionarios adscritos a la educación y a la salud pueden tener dos destinos públicos siempre y cuando no cabalgan en horario. Y no cabalgan en horario si están en un turno en la mañana y en otro turno en la tarde haciendo en otra escuela. Entonces, aquí el ministro, el ministro, el flamante, dígame. No, no, porque me están llamando a comerciales. El flamante ministro estaba llamando. Le voy a pedir que me permita cerrar este segmento y abrimos el siguiente con lo que dice el ministro de Educación. Cierra el segmento nuestra compañera Evelyn Castro de yo no sé qué. Bueno, la Plataforma Unitaria Democrática denuncia falta de atención médica a los presos políticos, sobre todo quienes fueron arrestados después de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 28 de julio. Abro comillas desde la Plataforma Unitaria Democrática. Denunciamos la falta de atención a los presos políticos, incluyendo a aquellos que han sido detenidos con ocasión de la jornada democrática del 28J. Destacó la coalición opositora. Exigimos justicia, atención médica inmediata a los detenidos y libertad. También negar atención médica oportuna es una clara violación a los derechos humanos y conlleva responsabilidad individual para quienes deben brindar la puntualizó la Plataforma Unitaria Democrática en este comunicado grave. La situación entonces con los presos políticos nosotros vamos a identificar. Ya regresamos con más. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo Independiente, Tercera Voz. Somos Tercera Voz. Las palabras abren puertas sobre el mar. Rafael Alberti, escritor español. En el sistema de salud Madre Raffol ofrecemos una amplia gama de especialidades médicas desde prevención a tratamientos complejos, todo a bajo costo. Nuestro equipo médico de primer nivel brinda atención oportuna y eficiente, priorizando siempre la calidad humana. Ven y descubre por qué somos el mejor equipo médico de la ciudad. Tu aporte también ayuda a quienes más lo necesitan. Contáctanos al 0414 663 8945. Te esperamos en la Circunvalación 2 de Maracaibo. Sistema de salud Madre Raffol. En el sistema de salud... Maracaibo está más limpia. Y vos sabéis que sí. Sí. Raro que sí. Claro. Está más limpia, ahora se ve más limpia porque así regó la abatura. Y ahora que le están dando dos veces a la semana, se la comió este alcalde ahora. Y bastante, nosotros no nos podemos quejar, ahora la vemos más bonita por donde pasemos y estamos pendientes de que las dos veces que viene, de tener las bolsitas afuera. Maracaibo está más limpia.